Tres cosas te voy a decir La primera, que tú no eres falsera La rumba no te alborota Y te gustan otras cosas, te quisieras La segunda, tus brujos no me asustan Tus juegos con la candela Te juro no lo me adujan La tercera, nunca me hagas de estas cosas Miras a Miguel me ayuda Y ese todo lo rebota La magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra hechicera Tu magia negra emboltera Se va La magia negra conmigo no se buscará Solo tres cosas te voy a decir La primera, la segunda y la tercera, nada más La magia negra conmigo no se buscará Porque no eres falsera La rumba no te alborota y te queda mal La magia negra conmigo no se buscará Y no me llame, no me llame, no me llame, no me llame Y no me digas Que tú conmigo no puedes estar La magia negra conmigo no se buscará No me importa que sea Negra, amarilla y colorá Tu magia conmigo no va Tu magia negra conmigo no se buscará ¡Ajá! ¡Bruja! 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 Quítate, quítate, quítate La magia negra conmigo no se buscará ¿Cuántas veces te tuve diciendo que dejaras de estas cosas? ¡No seas caprichosa! La magia negra conmigo no se buscará Por más que trata, por más que quiera, por más que quiera hacerme brujo negrona Yo tengo a Chango y ayer vallá La magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra, tu magia negra, tu magia conmigo no va La magia negra conmigo no se buscará ua La magia negra conmigo no se buscará La negra conmigo no se buscará Si te estoy diciendo que te sé que es cosa mala Si no me gusta, no seas malvada La negra conmigo no se buscará Sé que te la anda, pero enseguida Oye, no te portes mal La negra conmigo no se buscará Si a la hora de la verdad Oye, no te portes mal, la canta, la, 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 la La negra conmigo no se buscará Pero que brujo conmigo te digo que no Primero, segundo, tercero, siempre seré yo La negra conmigo no se buscará Y me voy La negra conmigo no se buscará 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 La negra conmigo no se buscará